Huevos putos todos señores, muy buenas tardes Chinguen a su madre Esta es la video respuesta Al video de Oh my god, 5 cosas de la estúpida De luz de ep 89 Que 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 Huevos putos todos Ay papá ya no me pegs Esta es la primer video respuesta que hago en el año Y es a mi queridísima Y ponderada y coqueta Y estúpida por que no decirlo Luz de ep 89 Al video de Oh my god, 5 cosas Ah son fantabulas Tantistas, tostísticas Que dije no se, me vale verga La primer La primer cosa Que tengo en mi cuarto que van a decir Este wey es un pinche geek Estúpido, idiota y nerdo Es una colección de tarjetas Si, si Sor la coleccionaba tarjetas Desde los 8 años Soy fan de los Los gigantes de Nueva York Como podrán ver Tengo Muchas 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 Pues tarjetitas De upper deck De los gigantes de Nueva York La que una de las Que más amo Y créanlo Es esta de Per set A pesar de que De que las tengo en las micas Que ya las micas se ven un poco Madreadonas Y las tarjetas Están nuevecitas Ya en los extremos Los extremos Están Están bien No están ni siquiera Doblados Ni mucho menos Esta tarjeta De Lawrence Taylor El famoso Linebacker De los gigantes de Nueva York Es una de las que más quiero Está muy coqueta Esa es una Y otra de las tarjetas Que más quiero Es esta que está aquí De Phil Simms Es el coreback Legendario De los gigantes de Nueva York Esta ya también Está un poquito Madreadita Pero la pude conseguir Así es Soy un pequeño Nerdo En comparación A otras personas Esa es Mi primer Cosa La segunda cosa Que tengo Y que soy también Bien nerdo Es La colección De las estampitas De De las Pepsi Card Estas estampitas Que ven acá Las famosas Pepsi Card Y prácticamente Tuve Toda 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 la colección Voy a dar un poquito La cámara Ahí está Tengo toda la colección De las Tarjetitas De De Pepsi Y aunque ustedes No lo crean Aunque ustedes Crean Lo que No me lo van a creer Todas las tarjetitas Son Son nuevas Ninguna Ninguna Está rayada Y si Si tu tomas Una tarjeta De mi colección Por ejemplo Vamos a ver Una del hombre Adán Que es el personaje Me gusta más De Ah miren Esta que está acá Esta que tengo acá Chequense Está Huele a nueva Está totalmente No tiene No tiene ni siquiera Ni siquiera Huellas digitales Soy bien Merdo Las esquinas Están totalmente Quidaditas Ahí está Es una de las tarjetas Que más quiero Y Crean lo que Huele a nuevo A las tarjetas Porque luego Luego que las Las conseguía Las metí en la mica Y a pesar de que La mica Está muy vieja Logra Que se guarde El olor De la tarjeta Acá hay otra De Spiderman Chequense Está totalmente Nueva Ahí lo pueden ver Ustedes Hasta el brillo Con la imagen De la computadora Huele a nuevo Se los prometo Que huele a nuevo Pues bueno Ese es Mi segundo Oh my god De mis cosas Que tengo En mi habitación La tercera cosa Que tengo en mi habitación Y que realmente Me encanta Yo también Como Lupe Tengo Yo guardado Este Este botecito Tengo como Este Tres Cuatro meses Coleccionando Son monedas De todo el mundo Mundial Como dice Susi la maestra Que hace su cumpleaños Felicidades Susana Ok no tiene nada que ver Con el tema Pero bueno Es todo el cambio Los cambios que me han dado En todo así Prácticamente en todo el mundo Mundial Aquí está Pero la moneda Que más amo Y que más rara Es de mi colección De monedas De cambios Es esta moneda De Canadá Chequense Con el símbolo Pues del cáncer Acá coquetón El símbolo En la parte trasera Trae lo que es La imagen De la reina Isabel II ¿Es Isabel? Si Isabel O Isabel Vale verga Y aquí El cáncer Del El símbolo Del cáncer Me encantó Esta moneda Me la regaló Una amiga Que vivía en Canadá Bueno Que vive O que vivía Y no es la estúpida De usted Ay me pegué La cuarta cosa Que tengo Y que realmente Me encanta Y esto es nuevo Y también Tanto tiene uno Is Is the Hermoso pack De colección De Assassin's Creed Con Chequense Ay esta me da Cosa brillo Ah es que lo abrí yo De abajo Nada más Ah no no es cierto Si me quité La Hasta lo tengo guardado Créanlo Es un pack De Assassin's Creed Con el disco Voy a bajar un poquito La La cámara Con el disco El disco El disco lo tengo cerrado Totalmente Porque no pienso abrirlo Un libro De De lo que son Las armas Todo Este De Dibujitos de arte De Assassin's Creed Pero lo más interesante Es lo que viene en el fondo Y es nada más Y nada menos Que Una imagen Ay papá De Del Personaje principal De Assassin's Creed Que es el señor Ezio Que esta Es una cosa muy coqueta Esta Hermoso Esta precioso Este Muñequito coleccionable Porque así es Es coleccionable Y Pues aquí esta Esta es mi cuarta cosa Oh my god De mi habitación Huevos Ok La quinta cosa Que tengo Y que me encanta Porque siempre Siempre me ha cuidado En las noches Cuando duermo Aunque no lo crean Es esa cosa Que ven en la parte de arriba Así es Esa cosita Que ustedes ven En la parte de arriba Esa Se llama Cazador de sueños O en algunas tribus Se llama Atrapa pesadillas El catch Nightmare Es Es de unas tribus Muy coquetas Allá De Por Estados Unidos Antiguas Antiguas Esa 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 base De madera Con Con hilo Y con plumas Y se dice Que cuando tu duermes Si tienes pesadillas Antes de que entren A tu A tu Subconsciente Las atrapa Esa red Que tiene en la parte Del medio Y Estas son las 5 cosas Oh my god Que tengo En mi habitación Huevos putos Todos Y Nos vemos En el siguiente video Gracias Matrix Por el CD Con todas las cosas Tienes Tienes